Estamos contentos y animados a esta gran noche. Esta noche es la gran noche de Jimena, la gran noche de Macuspana. Nosotros estamos aquí en la medida de las posibilidades, entrando para estar presentes, pero todo el pueblo, toda la ciudadanía de Macuspana, todo el comercio, se concentrarán a partir de las 8 de la noche en el Parque Central para seguir ahí desde las pantallas esta elección y seguramente la celebración en esta noche de elección. Claro, pasa Jimena, entonces a la final, claro. Claro que pasa, claro que pasa a la final. Todas las muchachas, las 17, han hecho un espléndido trabajo, se han preparado, han dado lo mejor de sí, todas tienen derecho a ganar, pero obviamente mi favorita es Macuspana.